Y eso es como la gozadera Miami me lo confirmó Que me confirmó Tiene rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominique me lo repito Que huella loco Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe es amor de Dios ¡Prepito! Hola, soy Chicho Y estas son las cosas que te pueden pasar en el metro ¡Corre video! ¡Ve a Ferra! Bueno, pues... Cada vez que en el metro Abren las puertas La gente sale corriendo como si fuera Un apocalipsis zombie Ejemplo... ¡Que lo hagas tú, Ale! O el típico caso Donde te quedas dormido y te pasa la estación Por ejemplo... Por ejemplo... No... 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 Ay, chavo, que estás subiendo ¿Qué? Antes de seguir con este video, quiero decirle que estoy enfermo Sé que a nadie le importa, pero... ¡Ey! Estoy enfermo Y también me salió un grano enorme aquí O como le dicen en Venezuela, pepa Mira mi grano, parece un timbre O sea, lo toca y explota Esto es la pepa Te voy a dar tres ejemplos de personas que piden plata Las que piden plata por una estupidez Buenas tardes ¡Suscríbete! Gracias por tu buena tarde Yo a continuación le voy a pedir una colaboración Porque ayer un tipo me vio burdesqueo, pues Y me dolió ¡Gay! A continuación voy a pasar por su hacienda A ver que me puedan colaborar Las que se llevan cualquier cosa para vender Bueno, primero que todo, la buena tarde Buenas tardes Gracias por su buena tarde ¡Fale! Oye, yo le voy a traer una promoción De dos marcadores por 300 bolos Mire que en cualquier local Lo tienen a 100 bolos uno solo ¡A mi casa la vengan a 100! ¡Bueno, no hay! ¡Vate, mamá! Y el malvado Brian que se la pasa robando de quien esquina ¡Bueno, si hay señores! ¡Llevo el Brian! ¡Me han asustado de lo que tienen si no le saco la bicha! ¡De una! ¡Saca el teléfono! ¡Dame la plata! ¡Dame la plata! ¡Mira que tengo el gozo aquí rapidito! ¡Dale! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Dame esa broma! ¡También! ¡Vale! ¡Tú qué, tú qué! ¡Dame esa cámara! ¡Vale, esa cámara! Ocha, no fue el gran día De seguro otra cosa que le ha pasado a muchas personas Es que confunde la M de Blasdunas con la M de Beto He pasado una infancia muy dura Como siempre, espero que les haya gustado el video No olviden, ha acabado en la descripción Están todas nuestras redes sociales Por si nos quieres seguir ¡Cuídense mucho! ¡Comandpan! ¡Chao! ¡Suscríbete!